Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay trabajo doble para el piloto asturiano Fernando Alonso porque el Anstrol se pierde la temporada y bueno, como sabemos el piloto canadiense, piloto oficial del equipo Aston Martin tuvo un accidente mientras montaba en bicicleta y no va a estar recuperado de cara a las pruebas de pretemporada y bueno y quiero decirle además que no creo que vaya a tener resumen de pretemporada para este año porque voy a estar un rato sin subir videos yo creo que haría la pretemporada completa en resumen precisamente para mi canal de YouTube hablando todos los días y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, primer contratiempo de la nueva temporada 1023 Fórmula 1 que además repite protagonista de otros años es ni más ni menos que la escudería Aston Martin y bueno, como sabemos el conjunto inglés informó de que su piloto oficial del canadiense Lance Stroll sufrió un accidente de bicicleta en España por lo que no va a estar recuperado a tiempo de cara a las pruebas de pretemporada que van a comenzar el próximo día 23 de febrero y bueno Aston Martin asegura que las lesiones del piloto son menores y que se espera una recuperación rápida suficiente para estar en la primera competencia de la temporada el cual tendrá lugar entre los días 3 y 5 de marzo que también será en el circuito de Bahrein al igual que las pruebas de pretemporada y bueno, el equipo evaluará cada día al piloto para comprobar su estado físico y actuar en consecuencia y bueno aunque el equipo nos dio detalles de lo que ocurrirá en pretemporada más allá de la ausencia de Lance Stroll se espera que el piloto asturiano sea Fernando Alonso quien en lugar de hacer un día y medio haga los 3 jornadas de pretemporada siempre y cuando las lesiones del piloto canadiense no sean importantes lo mencionado y el equipo misilado en Silverstone se ha decidido esperar a unos pilotos de reserva por ejemplo el reciente campeón de la Fórmula 2 Felipe Drugovic o el belga Stoffel Van Dorn que ya compitió dos temporadas completas la Fórmula 1 junto al equipo McLaren y bueno Stroll se encuentra con fuerza y esperando de regresar a tiempo de cara a la primera competencia de la temporada el reciente, anteriormente el piloto canadiense ya se vio obligado a perderse algún gran premio luego de dar positivo por COVID misma razón que obligó a Aston Martin a usar al alemán Inko Hulkenberg para sustituir a Sebastián Bettel a comienzos de la temporada anterior y bueno, esto aseguró el mimísimo Lance Stroll tuve un desafortunado accidente mientras entrenaba en mi bicicleta para prepararme para la temporada estoy decidido a volver al coche y estoy emocionado por la temporada que viene con el equipo estoy motivado para recuperarme de este revés de lo más rápido posible y con esto me despido, adiós, camifuera, chao